Quiero mi cuenta que soy papá Tengo un hijo Es igual de hermoso que yo ¿Qué pasaría si Big Rick y su hijo se miran fijamente? Primero ocupo encontrar a mi hijo, güey Y no sé dónde está Baby Rick Papá Ricky ¡Hijo! Ya voy por ti No, espera No, hijo ¿Se desmayó? Espera, porque está todo gris Soy del tónico, pero estoy de mucho ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando, güey? ¿Alguien explíqueme, por favor?